Y yo creo que, bueno, los Rivera tienen... Pero esta es la punta del iceberg. Tienen cositas en el sótano que quizás nunca nos lleguemos a enterar, pero esta familia nos sigue mostrando día a día lo polémica que es y lo polémica que va a seguir siendo. Así que, nada, yo espero que sigan saliendo cosas que nos sigan alimentando a nosotros como yo. Exacto. Bueno, mañana vamos a estar presentando esas notas. Querido pueblo, quinto conductor, querida Viborona, les quisimos dar este adelanto para que ustedes mañana el programa no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Vamos a prepararlas, vamos a editarlas bien, bien las notas para que ustedes las puedan ver el día de mañana. Pero bueno, comencemos. ¿Con qué vamos a comenzar? Bien, Maxine Woodside dice que desde el pleito con Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado vio una oportunidad de monetizar en YouTube. ¿Pero quieren saber más? Miren esta nota. Maxine Woodside aclaró la situación por el supuesto despido de Ana María Alvarado de su programa de radio Todo para la Mujer. La periodista tomó un fragmento de la emisión de hoy para hablar del caso de Ana María Alvarado y volvió a insistir en que ella no la corrió y aseguró que desde que hubo el pleito con Gustavo Adolfo Infante, Ana María vio una oportunidad de monetizar con el escándalo en su canal de YouTube. Lo que pasa con Anita es que ella vio desde el pleito con Gustavo Adolfo Infante que le funcionó muy bien en sus redes y lo puede monetizar. Todos estos chismes a ella le funcionan y los monetiza, dijo Maxine Woodside en su programa de radio. Está contando cosas imprecisas, cosas que no pasaron, inclusive aquí al final, a la salida. Y ahí están todos los de radio que nos vieron. Nos dimos un abrazo, comentó la conductora. ¿Por qué crees que se resuelve en Twitter o en YouTube? Porque la funciona y ella monetiza. A mí se me hace un poco mal de Anita que esté contando mentiras para poder monetizar más. El caso es que lo que está contando es mentira. Yo no la corrí. La periodista comentó que se siente muy triste ante la situación por los dichos de Ana María Alvarado. Maxine dijo que Ana le expresó que ya no estaba a gusto por la nueva forma en la que se está llevando el programa. Mencionó que ella no tiene el poder para correr a Ana María Alvarado, ya que las dos son empleadas de Grupo Fórmula. A ella no le gustó el cambio, pero no la corrí. Anita tiene aquí su lugar los martes, indicó Maxine Woodside. Con estas declaraciones volvemos con más en el precio de la fama, con las lenguas más venenosas en el mundo del entretenimiento. La verdad es que este chisme está buenísimo, está que arde en las redes sociales, en el TikTok, en el YouTube. Y el día de ayer yo estuve dándole seguimiento a este pleito. Hay dos cosas aquí importantes que analizar. Y quiero dar mi punto desde las perspectivas de las dos partes, tanto de la señora Maxine Woodside como de la señora Anita Alvarado. Me gusta más el trabajo de Ana María Alvarado, de Maxine Woodside. No soy muy fanático porque siempre ella como que quiere tener la razón y quiere ser la sabe todo, todo lo puede. Ella es la mayor, no sé, lo máximo del mundo del espectáculo, ¿no? Ana María tiene que entender que en la vida hay ciclos que se cierran, ciclos que hay términos en cualquier proyecto de televisión. Sobre todo en radio hay ciclos que van cambiando, hay ciclos que van haciendo cambios, que van entrando gente nueva, quieren refrescar un proyecto. Yo pienso que es válido, ¿no? El hecho de que tú tengas treinta y pico de años no te da como el poder de decir no me pueden correr o no puede haber un cambio, no pueden sacarme de este programa porque yo tengo años. Ahí en ese aspecto está mala Ana María porque nadie es intocable en el mundo del entretenimiento, sobre todo cuando perteneces a una empresa y eres empleado de una empresa. Siempre van queriendo innovar, queriendo cambiar, queriendo renovar, queriendo hacer cosas nuevas por beneficio del programa, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo es de la forma como MySync no tiene los ovarios para decir ya no la quiero, ya no me siento a gusto con ella, estoy harta de trabajar con ella treinta y pico de años y quiero gente nueva, quiero gente fresca, quiero gente que venga a aportar cosas nuevas para mi proyecto, ¿no? Y no estar como que aquella afirmando que sí la corrió y sale a decir esta señora que no, que Anita, que yo te quiero, que yo quiero Anita, tú puedes regresar, aquí está tu silla, ella puede venir todos los martes, como tratándose de proteger de una forma legal y como tratándose de proteger para no indemnizarla, ¿no? Como tener esa indemnización por los años que ella ha trabajado. Entonces, de cierta manera le quieren dar como Coco Watch mental de tenerla un día dopada para no correrla y no pagarle sus años de trabajo. Eso es lo que ellos aparentemente están haciendo con esta situación, ¿no? Entonces, si tú estás en un proyecto, estás en un proyecto, en un programa donde nadie te habla, donde nadie te quiere, donde te hacen mala cara, donde llegas y el ambiente es pesado, pues obviamente para qué vas a querer estar ahí, te tienes que ir. Y luego parece que hicieron fiestas de Año Nuevo, no la invitaron, hicieron un grupo de WhatsApp, no la metieron. O sea, qué más clara está la situación de que ya no la quieren ahí, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú, mi querido Manuel, de esta polémica y de esta controversia que está pasando con ellas dos. También tiene que ver mucho ese guerra de ego entre ellas dos, porque han tenido ese año de todo para la mujer por 35 años juntas. Entonces, a Ana María tampoco como que no quiere soltar el hueso, ¿no? Mira, Ángel, yo voy a opinar muy similar contigo, porque yo, por ejemplo, como empleado o como antes y todo, yo me identifico en la forma de lo que le pasó a Anita, ¿no? Maxim es una señora de mucho respeto, todos la conocemos y sabemos la altísima trayectoria que tiene la señora, mis respetos. Pero yo creo, Ángel, que si ya hay una incomodidad de ella como jefe hacia Anita, independientemente de todo, ¿no? Pues yo creo que se habla con ella y pues se le despide, ¿no? No estar haciendo cosas incómodas, porque eso es algo inmoral, Ángel. Eso es algo muy inmoral y te lo digo por experiencia personal, porque a mí me pasó. Eso es muy común en México. Cuando ya no se sienten contentos contigo o a gusto, empiezan a hacer cosas para que tú te vayas. ¿Pero sabes por qué? Porque no es lo mismo la liquidación que te dan cuando te corren o cuando tú te vas voluntariamente. Cuando tú te vas voluntariamente, cambia. O sea, te dan muchísimo, exageradamente menos que si te están corriendo, ¿no? Entonces ahí a lo mejor, Maxim, por no darle una buena liquidación, es como que empieza a hacer todo este hostigamiento, porque al final eso es hostigamiento y es bullying también laboral, que sí existe en la ley federal del trabajo. Pues hablar con ella y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues vete o esto ya. Llegar a un buen arreglo, ¿sabes? Sabes que no tengo para liquidarte al 100%, pero mira, yo me siento agradecida, esto es lo otro, esto es lo que yo te propongo, ¿no? Esto es lo que yo te doy de liquidación o algo. Llegar a un buen arreglo y no estar haciendo esas payasadas, porque con la trayectoria que tiene Maxim y con el recorrido que tiene Ana, pero también gracias a Maxim, porque también hay que decirlo, Ángel, en la vida hay que ser agradecidos. Ana es quien es gracias a la señora Maxim y eso se le debe de respetar y se le debe de agradecer precisamente por ella, que fue quien le dio la oportunidad también de crecer y todo eso. ¿Para qué hacer tanto teatro, Ángel? ¿Para qué hacer tanto teatro, tanto circo y todo por agradecimiento? Hablas bien con la señora y llegan a buenos términos en liquidación, en todo este tipo de cosas. Yo me pongo en los zapatos de una y de otra, ¿sabes? Sí, hay que llegar a buenos acuerdos, sobre todo por los años que ellos trabajaron, ¿no? ¿Qué opinas tú, mi querido Tom Barrios? Bueno, yo creo que la profesión de cada una cuenta, ¿no? Y, sin embargo, hay que dejar de lado las diferencias y, como dijo Manuel, sentarse a hablarlo y no tener que llegar a las consecuencias de tener que estar constantemente haciendo cosas o poniendo situaciones a las personas para que simplemente decían irse por su cuenta y evitar la indemnización, ¿no? La señora en su momento le dijo, si no estás conforme, te podés ir, claro. Pero, bueno, como que no tomó el consejo de una buena manera, entonces se siguió dejando llevar por el tema de las incomodidades y demás y, bueno, obviamente llegamos al rumor de que la corrió para generar todo este escándalo. Yo creo que, bueno, como a mí, como empleado, a mí nunca me pasó el hecho de que me lleguen a estar poniendo así como trampas o situación incómoda en la cual le me digan, bueno, flaco, tú tienes que ir. Yo, las veces que me he ido, bueno, me he ido por mi cuenta, pero yo entiendo que si sos profesional te sentás en una mesa y lo hablás y más si tenés los años que tiene la señora de carrera. Yo creo que para generar un buen ambiente de trabajo las cosas se hablan, se dicen, no hay que guardarse nada, más allá de que haya pasado un año o 35, con más razón 35, y dejar las cosas en buenos términos y ser profesionales de alguna manera. Bien, ¿y a quién le das tú la razón en esta pelea acampal con estas dos comunicadoras del espectáculo? Bueno, Ana María se le vio con lágrimas en los ojos, ahora se dice que es para monetizar, bla, 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 bla. Y Maxime está diciendo, te espero el martes, aquí está tu silla, pero también es como decirle, te doy solamente un día, puedes venir un día, los demás ya no vengas, pero también Maxime dijo, yo no la corrí, yo no tengo la autoridad de correr a nadie, a ella tampoco, entonces yo no la estoy echando de aquí. A lo mejor ella se está sintiendo ya como que para un lado, la están haciendo para un lado, si no la meten por decir al grupo, no sé, un grupo de, no le invitan a una fiesta, un convivio que ellos tengan, ya se está sintiendo fuera de lugar. Y si también, por ejemplo, te dicen, te espero el martes, pero no vengas el resto de la semana. También eso te hace sentir como que, bueno, está fuera de lugar. También, pero también, gracias a Maxime, Ana María es lo que es, fue conocida por Maxime. Claro. Entonces, tiene que haber ese tipo de balance y se tienen que sentar a platicar entre ellas dos y como dijo Maxime, hablarlo y que se grave, que se grave y se ponga público lo que se está diciendo. Para que así, Ana María, no, no, deje de monetizar con las lágrimas en los ojos y decir, es que me corrieron, me están corriendo, me están echando. Se tienen que sentar y hablar las dos para que paren estas especulaciones. Si no, pues va a seguir esto. Sí, la verdad que también tiene mucho que ver cuando, por ejemplo, a ti te dan una oportunidad, por ejemplo, pantalla aquí con mis compañeros, por favor, por ejemplo, una historia, por ejemplo, con Manuelito, Manuelito era como un fiel seguidor de nosotros, del precio de la fama y un día el señor productor me dice, mira, este chico, y boom, lo contactamos y le damos la oportunidad. Pero yo sé que él tiene un agradecimiento conmigo por la oportunidad, pero el que ha hecho el verdadero campo y el verdadero callo es su pasión, su entrega, su compromiso con el show, estar, porque no es fácil estar sentado todos los días a las dos de la tarde en un programa con esa consistencia, me imagino que Ana María Alvarado también tuvo mucho que ver la pasión, la entrega, todo lo que ella ha puesto, porque es buenísima en lo que hace Ana María también, eso hay que decirlo, sí es muy importante la oportunidad que le dan a uno en el mundo del espectáculo, pero también cuenta mucho la pasión, la entrega que uno le ponga, por ejemplo, yo quiero aprovechar este momento para agradecer a una persona que siempre me ha apoyado, siempre ha estado entregado a este programa, que siempre todos los días viene, trabaja, está aquí enojado, no enojado, y ha sido una gran parte de este show, está joven, tiene muchos sueños por realizar, y la verdad a mí, me emociona mucho hablar de él, muchachos, la verdad, porque es un chico que está aquí también entregado a este show, está siempre apoyándome, siempre empujando para adelante, también buscando las noticias, y la verdad pues, yo le quiero agradecer mucho, muchísimo al señor productor por siempre estar conmigo en este show. ¿Qué pasa? Yo también le agradezco al señor productor por haber estado entregado. ¿Qué pensaba usted que estaba hablando de Tom, ¿verdad? Yo pensaba que estaba hablando de Gucci, ni siquiera. No, la verdad es que sí te ha apoyado bastante, Ángel, el señor productor, eso sí es cierto. ¿Verdad que sí? Sí, yo sé que sí, no, no pasa nada. Pero habla pantalla, por favor, pantalla, pantalla, hello, no estamos hablando de Ana María para que ponga fotos, pero ustedes pensaron que estaba hablando de Tom Barrio, ¿sí o no? Chicos, hasta él pensó también. Mirá, en un momento como que se me iluminaron los ojos, pero dije, no, no, me está tirando muchas flores, no, yo no soy, yo no soy, era demasiado halago para mí, me estaba asustando, de hecho, yo digo, bueno, o se está despidiendo, o me está despidiendo, así que yo no, no dije nada por las dudas. Manolito, ¿y sabes por qué lo hice así? Porque no sé si viste la entrevista de Liliana que le ponen a Liliana Rodríguez la entrevista del Puma, y el Puma, oh my God, y ella bien feliz así, y pum, o sea, no estaban hablando de ella, estaban hablando, estaban hablando de la otra hija, y Liliana así bien contenta como que pensaba que estaban hablando. Oye, pero si es una falta de respeto eso, y luego más de la conductora que está ahí que todavía se atreve a decir, es que sí, sí le preguntaron por ti, pero contestó de la otra hija de él, no le preguntaron, ahí se escucha claramente cuando le dicen, sí le preguntan por su hija, pero no le dicen específicamente cuál de las dos, ¿no? Entonces ahí como que el señor patinó, y pues por eso se empezó a hablar de esta, ¿cómo se llama esta mujer? Se me olvida su nombre. Génesis. Génesis. Exacto, sí, y Génesis súper controversial que tuvo una relación con Mauricio Isla, no, Mauricio, Mauricio, ¿qué? ¿Cómo se apellida Mauricio? Macri. Islas. Mauricio Islas. Mauricio Islas, Mauricio Islas, sí, pero bueno, disculpe que se ilusionó. No hay pedo, no hay problema, acá lo siento Gucci mañana, total. O si no, que el señor productor se haga cargo y que salga. Hasta que sean los 100.000 suscriptores. Que muestre su cara linda, como usted dice. 100.000 suscriptores. Listo, ahí ya, ya, con barrio nos vemos, cotorritas, ya no me van a estraer. Si me estraeron ayer, imagínense cuando llegamos los 100.000, fíjense, o se desuscriben o no llamen a nadie. ¿Por qué están diciendo eso? Porque si llegamos los 100.000, ya está, se termina la historia acá, o sea, hay más amor entre nosotros, para mí no me ven más ni figuritas, así que, fíjense. Celos, celitos, celos, celos, celitos, celos, celos, celitos, celos. Ay, Dios mío, sigamos con la siguiente nota, vamos, que retumen los tambores.